Doctora, me aparecen bolitas blancas en la cara. ¿Qué son? Los quistes de milio o quistes de milium son pequeñas bolitas que aparecen frecuentemente en la cara, sobre todo en las zonas de las mejillas o en ocasiones alrededor de los párpados, y que son bastante desagradables a la vista. ¿Qué podemos hacer con ellas? Puesto que son lesiones que están un poquito profundas, si uno aprieta es un error porque no va a conseguir extraerlas. Entonces lo que hay que hacer es acudir al dermatólogo y nosotros, con un pequeño pinchacito, con una aguja muy fina, extraemos ese comedón y puedes irte para casa sin ninguna lesión. Esto no se debe intentar en casa, ya que nosotros en la consulta tenemos condiciones de esterilidad. Si uno intenta en casa pincharlo y vaciarlo, lo que puede producirse es una infección. Con lo cual, si tienes esas desagradables bolitas blancas, ya sabes que se llaman quistes de milio. Puedes acudir a tu dermatólogo que fácilmente y en ese mismo día te las extraerá.